Muy buenas noches y bienvenidos a los podcast de esta semana. Es un placer para mí poderlos acompañar este fin de semana de Semana Santa y sobre todo para hablar de un tema que nos interesa a todos los seres humanos, como es la defensa del medio ambiente, como es la posibilidad de que podamos tomar decisiones acertadas para algo que ha mencionado de todas las maneras el presidente de la república en lo que tiene que ver con la productividad, pero al mismo tiempo la defensa del medio ambiente, como es conservar produciendo y producir conservando. Que podamos tener esas dos posibilidades que sean compatibles de manera que por un lado no vaya el tema de la empresa privada y por un lado distinto que vaya el tema de la defensa del medio ambiente y por supuesto la defensa de la vida. Para eso hoy hemos invitado a dos extraordinarios profesionales, dos extraordinarias personas que nos van a acompañar en la emisión de hoy. Por un lado está el doctor Juan Carlos Lozada, que es congresista, que es representante a la cámara, compañero de de cámara y por otro lado está el doctor Andrés Botero, que ha venido también haciendo una labor en todo lo que tiene que ver con el este este tema de los plásticos de un solo uso. Mejor antes de comenzar a hablar con ellos, quiero presentarles la hoja de vida de cada uno de los invitados que nos acompañarán en esta emisión. Hoy en nuestro programa podcast con Ricardo Ferro estaremos con Andrés Botero Arbeláez, director ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico, es profesional en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Caberiana Bogotá. Fue abogado asesor del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales de Medellín, subdirector del Teatro Metropolitano, gerente del Centro Operativo Local Los Mártires del Departamento Administrativo de Bienestar Social Bogotá y ha desempeñado otros cargos muy importantes. Actualmente es el director ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico, presidente de la Fundación con Derecho y director ejecutivo de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. También nos acompaña Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal. Ha consagrado su vida al servicio, a la enseñanza de yoga y meditación, la promoción del arte y la cultura, al activismo por la paz y la defensa del medio ambiente y los animales. Es autor de la Ley 1774 de 2016, con la que se declaró la sintiencia de los animales en el país, así como de la Ley 2047 de 2020, con la que se prohíbe el testeo de animales con fines cosméticos y del Acto Legislativo 03 de 2019. En su agenda legislativa, cursan varios proyectos de ley que promueven el bienestar animal y buscan proteger el medio ambiente. Bienvenidos a este nuevo programa. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de los plásticos de un solo uso y de un proyecto de ley que precisamente está cursando en este momento en el Congreso de la República y para eso tenemos el autor del proyecto de ley, al doctor Juan Carlos Lozada. Doctor Juan Carlos, bienvenido a estos podcast, muchas gracias por acompañarnos y además de saludarlo de una vez, le voy preguntando por el tema de fondo. Háblenos sobre ese proyecto de ley de los plásticos de un solo uso. Doctor Ferro, un gusto estar aquí con usted y por supuesto también acompañado del doctor Andrés Botero para conversar sobre este tema fundamental. Mire, Ricardo, uno de los problemas ambientales más graves que vive el mundo y en particular Colombia es la contaminación por plásticos y no solo uso. Un estudio presentado hace algo más de un año por la Procuraduría General de la Nación en el Indemar en Santa Marta demostró que Colombia es el primer contribuyente a la producción plástica del mar Carines. Es una estadística realmente vergonzosa para nuestro país y usted sabrá que las Naciones Unidas a través de un medio ambiente ha dicho que si seguimos produciendo plástico al ritmo que lo estamos haciendo hoy en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar y eso será porque habríamos alcanzado más de 12 mil millones de toneladas de plástico producidas y puestas en los ecosistemas. ¿Por qué razón? Porque en estos 50 años desde que los plásticos de un solo uso se convirtieron en un material, si se quiere, de amplísima, digamos, comercialización, sabemos perfectamente que no hemos reciclado ni siquiera el 9% de ellos como lo muestran las cifras de un medio ambiente, otro 13% han sido incineradas, lo que quiere decir que alrededor de un setenta y siete, setenta y ocho por ciento de toda la producción plástica que hemos puesto en el planeta ha terminado en los mares, descompuesta en microplásticos, microplásticos que habían sido encontrados en el ochenta y tres por ciento del agua embotellada, setenta y tres por ciento del agua de grifo del planeta, que ha sido encontrada en la punta del Everest, que ha sido encontrada ya en las madres gestantes, doctor Ferro, un problema de salud pública mayúsculo, el que se nos viene por consumo de microplásticos en el planeta, luego hay un problema gravísimo de salud pública, un problema gravísimo de contaminación plástica, es decir, no damos abasto con la cantidad de plástico, el reciclaje falló, el reciclaje no es el modelo idóneo para tratar esta materia y por lo tanto hay que prohibir algunos de estos plásticos de un solo uso, no se trata de atacar aquí el plástico como tal, el plástico es un material maravilloso, por ejemplo, para materiales médicos, para diferentes tipos de cosas en las que lo podemos utilizar de manera sostenible, lo que no podemos es tomar un material que es virtualmente indestructible y convertirlo en un en productos que son desechables, que van a durar cinco minutos en la mano del consumidor y más de quinientos años en los ecosistemas de nuestro planeta. Doctor Andrés, ¿qué podemos hacer frente a esta iniciativa o qué o qué se ha pensado que se pueda hacer frente a esta iniciativa en lo que tiene que ver con este análisis que hace el doctor Juan Carlos Lozada de algo que pues que suena muy lógico y es muy evidente, oiga, ¿cómo vamos a tener, cómo vamos a utilizar un producto durante cinco minutos que después va a tener una afectación de cerca de cinco siglos en el planeta? Doctor Andrés. Muy buenas noches doctor Ferro, muy buenas noches doctor Juan Carlos Lozada y muy buenas noches a todos los televidentes. Sí, mire, yo comparto la misma preocupación que el representante Lozada y quisiera hacer un par de claridades con respecto al defecto principal que hoy le vemos al plástico y que otrora fuera su mejor cualidad y es el tema de la degradación. Yo estoy de acuerdo con el doctor Lozada que no podemos fabricar plásticos que usemos durante un minuto en nuestras manos y que se demoren quinientos años en degradarse. Para eso yo le he propuesto al doctor Juan Carlos Lozada que lo incluyamos en el proyecto de ley 010, el uso de aditivos biodegradables. En esto quiero ser muy claro, la tecnología del plástico ha avanzado en las últimas tres décadas muchísimo más que el salto cuántico que ha dado la industria aeronáutica en el planeta. Eso quiere decir que los aviones de hace 30 años a los de hoy no se comparan con las máquinas que hacían plástico hace 30 años y las de hoy. En ese orden de ideas yo invito a que en Colombia, doctor Lozada, se prohíban los plásticos de un solo uso que se degraden en 500 años, pero aquellos que se puedan hacer de forma biodegradable con aditivos no se tengan que prohibir. También quiero hacer referencia a lo que acaba de mencionar el doctor Lozada frente a que el reciclaje falló, que el reciclaje no es el medio idóneo. Con todo respeto, doctor Juan Carlos, claro que ese sí es el medio idóneo para salvar el planeta y salvar los océanos, porque es el medio idóneo que han utilizado en Estados Unidos y en Europa, donde las tasas de reciclaje evidentemente son muchísimo mayores a las colombianas, pero nosotros no podemos tirar la toalla frente al reciclaje. Ahora bien, aquí quiero hacer una diferenciación y aclararle al doctor Ferro que yo soy el director ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico. ¿Y por qué ambiental? Porque creemos que la industria plástica se tiene que modernizar, creemos que tenemos que fabricar plásticos amigables con el medio ambiente, pero si eso no ocurre, si realmente nos prohíben, el doctor Juan Carlos Lozada lo sabe que hay un punto de discusión entre los dos y es que no hay material sustituto para el plástico hoy en el planeta. Sí, hay unos elementos de plásticos que vienen de resinas orgánicas, pero en términos de calidad y cantidad es imposible lograr sustituir los plásticos de resinas fósiles. Entonces mi invitación es a que independientemente de que trabajemos en la economía circular, en la responsabilidad extendida del productor, que los plásticos que se fabriquen en Colombia de un solo uso sean biodegradables o de lo contrario se prohíban. Sí, doctor Andrés, usted se me adelantó precisamente un tema que quería yo preguntarle al doctor Juan Carlos Lozada y es precisamente qué tipo de plásticos pueden sustituirse de estos plásticos de un solo uso. ¿Es factible sustituir plásticos de un solo uso y cuáles serían esos que se podrían sustituir, doctor Juan Carlos? Bueno, digamos que hay que hacer antes de responder esa pregunta, Ricardo, un par de claridades sobre la intervención del doctor Botero. Lo primero es que existen plásticos como los llamados biodegradables o oxobiodegradables que en realidad lo que hacen es que se parten de manera más rápida en microplásticos, no terminan de biodegradarse. Esa es una realidad y todos los estudios demuestran eso. Lo único que eso hace es que simplemente se granulen, si se quiere, se descompongan, no se biodegradan, sino que se convierten en microplásticos de una manera más rápida. En Colombia no existe una sola planta que sea capaz de biodegradar esos plásticos supuestamente biodegradables, que si no se pueden biodegradar en condiciones naturales, pues en Colombia da lo mismo si tienen ese proceso o no, porque no hay forma de compostar esos plásticos en nuestro país. Eso terminará como cualquier otro plástico en las fuentes hídricas y en los sistemas estratégicos para la vida o en los rellenos sanitarios. De ninguna otra manera en Colombia es posible que los supuestos plásticos biodegradables funcionen, por lo menos no hoy y no seremos capaces de hacerlo en la próxima década o dos décadas. Países enteros como Francia y demás han ya prohibido un gran catálogo de plásticos de un solo uso y los han podido sustituir. Veinte por ciento de los plásticos de un solo uso hoy son sustituibles. Ya existen los materiales para sustituirlos. Y todos los días lo que estamos viendo es que nacen nuevas tecnologías realmente biodegradables en condiciones naturales, como por ejemplo las resinas provenientes del almidón de yuca, de papa. En Colombia nos podremos volver una enorme potencia. Ya hay un joven colombiano que patentó un reemplazo para los plásticos de un solo uso hecho a partir de la cáscara del café. Lo que pasa es que evidentemente al ritmo al que va la industria plástica es absolutamente imposible llegar con sustitutos ahora. Pero si no empezamos ya no vamos a terminar con esto jamás y más bien vamos a ver un planeta subido en la basura plástica como lo conocemos hoy. Sí, doctor Juan Carlos. Y antes de preguntarle al doctor Andrés, simplemente para cerrar una cifra que usted mencionaba en este momento. Usted dice, estamos con un 20% de los plásticos de un solo uso en posibilidad de sustituir. Y entonces, ¿cómo sería la gradualidad de este proyecto de ley para evitar que ese 80% que actualmente no podemos sustituir pueda de alguna manera no impedir que haya un normal funcionamiento de todo lo que se viene haciendo en el mundo en la actualidad y pues obviamente en Colombia? Esa es una pregunta importantísima. El representante de Ferro por una razón. Cuando yo radiqué este proyecto de ley, yo sabía que esto nos iba a tomar un tiempo y lo radiqué pensando en el año 2030. Es decir, lo radiqué en el año 2018. Estábamos dando 12 años a la industria para transformarse y poder encontrar los sustitutos que nos faltan y pasarse a los sustitutos ya existentes. Sin embargo, en las diferentes audiencias públicas, la comunidad ambiental, que fue muy crítica conmigo, mostró cómo el ecosistema que más está afectado hoy por los plásticos de un solo uso es el ecosistema marino y que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Mar, están plantados para el año 2025, razón por la cual el entonces ponente de este proyecto redujo ese tiempo del año 2030 al año 2025. Ahora, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, ese plazo se amplió algo más y es parte de la negociación en la que estamos con la industria, especialmente con acoplásticos y con la ANDI, los productores y comercializadores más grandes de plástico del país. Hemos llegado por ahora a un, digamos, a un entendimiento que algunos plásticos se prohibirán a partir del año 2026 y otros a partir del año 2027. ¿Cuáles son los que van a partir del año 2026? Los que en realidad cumplen la función de la pereza humana, de la desidia humana, los pitillos, los, los, los tenedores, las cucharas, los platos, digamos, plásticos, toda esa vajilla plástica que en realidad la gente lo usa los domingos porque le da jartera a lavar la losa o porque hizo una fiesta y no quiere lavar la losa. Eso no tiene perdón de Dios que sigamos en ese tren. Y luego los más complicados, los más difíciles de sustituir, tendrán un año más según como está puesta hoy la ponencia para segundo debate. ¿Qué está pasando con el reciclaje en Colombia? ¿Realmente tenemos un punto de llegada en lo que tiene que ver con las políticas de reciclaje en el en el uno a uno, en cada casa, en cada familia? ¿Realmente sí hay el interés de avanzar en 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 todo lo que tiene que ver con la cultura del reciclaje? Doctor Ferro, permítame antes de responderle esa pregunta hacer una claridad también. Disculpenme, discúlpenme los dos, discúlpenme los dos que yo a ambos, ambos me quieren contestar lo que el otro y yo trato de avanzar para que los televidentes tengan nuevos temas, pero tiene todo el tiempo el mundo. Doctor Andrés, discúlpeme usted. No, ni más faltaba. Es una breve referencia. Lo primero que yo le quiero invitar al doctor Juan Carlos Lozada es que no confundamos oxodegradable con oxo biodegradable con biodegradable. Lo segundo es que existen normas internacionales ASTM que establecen cómo se puede o no establecer la biodegradabilidad de un plástico que proviene de una resina fósil. Entonces no tenemos que entrar en una discusión de yo creo o no creo, sino que existen normas técnicas internacionales que establecen cómo comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por eso sería muy bueno que el proyecto de ley lo traiga. Es decir, el que sea capaz de demostrar científicamente que un plástico se biodegrada en tanto tiempo que lo pueda vender. Eso es lo que me parece importante. Mientras en Colombia no existan leyes presentadas al Congreso de la República donde obliguen a los colombianos a separar en la fuente, como ocurre en Europa y en Estados Unidos, en Colombia nunca va a existir una cultura del reciclaje. Yo veo con profundo respeto, doctor Lozada, que decir que el reciclaje ya no es una opción es como tirar la toalla. Es como decir, en Colombia no somos capaces de reciclar, pero esa no puede ser la solución. Es decir, como no somos capaces de reciclar, entonces prohibamos el plástico. Eso es como decir, como en Colombia somos analfabetas, entonces no nos eduquemos y hagamos otra cosa. Doctor Andrés, doctor Andrés, pero en lo que tiene que ver con el reciclaje, ¿es demasiado costoso el reciclaje o si se puede avanzar en la cultura del reciclaje sin afectar la economía de las familias? Pero por supuesto que se puede. Hagamos este cálculo que son cifras del doctor Lozada. En Colombia no se recicla el 13% de la basura y tenemos 70 mil familias recicladoras en Colombia estadísticamente referenciadas. Si con el 13% de la basura que reciclamos, tenemos 70 mil empleos, 70 mil familias trabajando, ¿qué pasaría si el otro 87% lo vinculáramos al proceso de reciclaje? Podríamos crear 350 mil empleos en el país. Por eso la solución no es prohibir el plástico. La solución es reciclar el plástico. Doctor Juan Carlos, ¿es posible reciclar el plástico así como lo plantea el doctor Andrés? ¿Si es sencillo? ¿Si es viable? ¿Si tenemos cómo hacerlo en nuestro país? Mire, Ricardo, en 50 años el mundo no ha sido posible de hacerlo. Las altas tasas de reciclaje están en un tipo de plástico, que es el PET. El PET, nosotros lo sacamos de la prohibición en nuestro proyecto de ley. Tenía prohibido y lo sacamos de la prohibición. Y lo que hicimos fue poner altos porcentajes de PET reciclado en las botellas de nuestro país y de PET nacional, porque fíjense que hay lugares en el mundo donde han puesto este tipo de medidas, pero entonces se van y compran PET reciclado a China y no recogen un solo gramo de PET en el país. No. El reciclaje es una visión que pretende poner toda la carga sobre el consumidor, querido Ricardo. Y aquí la realidad es que ya la carga no puede estar solamente sobre el consumidor, a quien de verdad le tenemos que enseñar a reciclar para poder hacer algo con el material que ya está en el planeta. Ese material lo necesitamos reciclar. Lo que no podemos es poner el doble de producción de ese material, que no hemos podido reciclar ni el 9% sobre el planeta en los próximos 10 o 15 años. Eso es invencibil, eso es absolutamente nefasto para el planeta. Pero además una cosa más, y es que si este material fuera tan fácilmente reciclable, yo vuelvo y les repito, ¿por qué los países que tienen los mejores sistemas de reciclaje del mundo están tendiendo hacia la prohibición? Ya lo anunció el primer ministro, Justin Trudeau, que para el año que viene ya habrán quedado un montón de plásticos de uso de uso prohibidos. Así lo han hecho en cuantos estados de Estados Unidos, la Unión Europea, individualmente países de África, en Asia, por todas partes hoy en día la solución está planteada desde la prohibición porque el reciclaje no da abasto. Podemos dejar una salvedad, y es la salvedad, si de verdad llega a existir, no lo conocemos todavía, no lo conoce la Fundación Ellen MacArthur, no lo conocen los grandes científicos del mundo. Ese plástico de verdad se biodegrada en condiciones naturales, todavía no existe. Si existiera, Ricardo, estaríamos consumiéndolo ahora mismo. No existe. Eso es mentira. Eso sí que es mentira. Si eso llegara a existir en el futuro, pues podríamos permitirlo. Eso podría quedar en la ley. Cuando exista un plástico que sea absolutamente biodegradable al 100%, en condiciones naturales ese plástico no estará prohibido. Bueno, eso lo podemos pensar. Lo que sí es absolutamente impensable es que en el año 2040 tengamos el doble de plásticos que tenemos hoy con el mismo sistema de reciclaje, con el doble de la basura en nuestros mares, pero no es porque haya un problema mayor, ¿cierto?, contra el cual yo también estoy peleando, que no podamos tocar lo que para el doctor Botero es un problema menor, que yo no lo creo así, creo que es un problema equivalente y es el problema de los plásticos de un solo uso en el mar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Andrés, le doy la palabra porque vamos a ir cerrando ya esta vez sin ningún tipo de pregunta inicial, sino para que usted, por favor, nos ayude con unas reflexiones finales. Parto de las palabras del doctor Rosada, un problema mayor. Yo le voy a decir al doctor Rosada y a todos los televidentes cuál es el problema mayor. El problema mayor de la humanidad se llama el calentamiento global y quiero decirle a todos ustedes que si sustituimos los plásticos de un solo uso, podemos acelerar el calentamiento global. ¿Por qué? Porque los únicos sustitutos hoy conocidos por la civilización son el vidrio, el aluminio o el metal, el papel y el cartón. Y prácticamente todos los plásticos que se van a prohibir, el único material que podría de alguna manera sustituir al plástico es el papel o el cartón. Con lo cual consumiríamos cuatro veces más agua, emitiríamos tres veces más gases de efecto invernadero en su producción, consumiríamos tres veces más energía, podríamos contaminar las aguas 14 veces más que en la producción del plástico. Entonces, la verdad, hablar de soluciones, digamos, sustentables y amigables con el medio ambiente, hoy en la humanidad no se conoce. Por eso es muy importante decir que cualquier sustituto que se vaya a implementar en Colombia frente al plástico, que éste tenga una huella de carbono menor o un ciclo de vida más productivo que el plástico, lo cual desafortunadamente no existe. Gracias, doctor Andrés. Doctor Juan Carlos, me da pena con usted, simplemente le quiero pedir un favor, o les quiero pedir un favor, cuando arranqué, cuando íbamos a arrancar el programa Key of the Record, el doctor Juan Carlos me decía, usted llega en el round 17 de estas discusiones que hemos tenido con el doctor Andrés. Entonces, les voy a pedir que yo no soy muy amante del boxeo, me gusta más el fútbol, entonces, en lugar de hablar de round, vamos a hablar de tiempos. Y los voy a invitar a que tengamos un segundo tiempo para que podamos hablar de este tema. Doctor Juan Carlos, ¿para cuándo está el segundo debate de este proyecto de ley? Pues nosotros esperamos que antes de mayo de este año podremos darle segundo debate, y el presidente de la Cámara nos ha prometido que así será. Ok, entonces, antes de que tengamos el segundo debate, tendremos aquí un segundo tiempo de este tema para que podamos tener una mayor ilustración en lo que tiene que ver con este proyecto tan importante de los plásticos de un solo uso que está cursando en el Congreso de la República. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Ricardo, espero que no se haya mordido mucho el codo por no poderse meter en el debate. Le mando un abrazo muy grande. No, muy interesante, muy interesante escucharlos a los dos. Doctor Andrés, muchas gracias por acompañarnos también en esta emisión. A usted, doctor Ferro, al doctor Rosa, un gusto siempre debatir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los dejo con la agenda de esta semana y regresamos aquí para el final de estos podcasts. En nuestra agenda semanal, en Plenaria Cámara aprobamos el proyecto que modifica el seguro agropecuario con el fin de otorgar seguridad jurídica y financiera al sector, buscando incentivar y proteger la producción de alimentos y el mejoramiento económico del sector agropecuario y o rural. También aprobamos el proyecto que establece medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante y la promoción de la lactancia materna en el territorio nacional. Asimismo, aprobamos el proyecto que amplía a tres años el término dentro del cual la persona víctima de acoso laboral puede interponer las acciones jurídicas para proteger sus derechos. Igualmente, aprobamos el proyecto que crea un subsidio como derecho especial y medida compensatoria a la mujer cabeza de familia como sujeto de protección del Estado que esté asumiendo la carga derivada de la responsabilidad familiar del cuidado de personas con discapacidad, con imposibilidad de desarrollar una actividad económica. Además, aprobamos el proyecto que busca incentivar a los partidos y movimientos políticos para que inscriban mayor número de mujeres a cargos de elección popular y así lograr una participación más efectiva de la mujer en los procesos electorales de nuestro país. Por último, aprobamos en segundo debate el proyecto que pretende crear el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos de Alto Impacto, el cual pretende tener un sistema de control genético sobre las personas que han cometido delitos. Esta semana estuvimos en el municipio de Piedras, en compañía del alcalde Julio César Góngora, llevando buenas noticias para los habitantes del sector. La vía que conduce desde el casco urbano hacia Chipalo será intervenida con recursos del programa Colombia Rural. Esta obra beneficiará al sector turístico, a deportistas y agricultores. Seguimos trabajando por el progreso del departamento. Desde el casco urbano, en donde estamos parados, esta vía conduce hacia el sector de Chipalo. Pero adicionalmente esta vía tiene una connotación especial porque ha sido declarada dentro del departamento del Tolima como una vía de relevancia turística para los ciclistas y para las personas que quieran desplazarse aquí hacia el norte del departamento del Tolima. Esta vía va a ser intervenida con recursos de Colombia Rural, una gestión de envías del gobierno nacional en cabeza del alcalde municipal, una vía en la cual también aportamos un granito de arena con nuestra gestión. Y hoy me siento muy contento, muy orgulloso de poder estar en compañía del alcalde del municipio de Piedras presentándoles a ustedes lo que ha sido esta gestión por el Tolima y puntualmente por el municipio de Piedras. Muchas gracias doctor, si venimos gestionando con Colombia Rural, con envías, estos recursos tan importantes y gracias a Dios pudimos firmar convenio en diciembre gracias a su gestión, a su acompañamiento. Doctor, hoy quiero decirle que usted ha sido una persona de que nos ha puesto cuidado en todos estos trámites y nos ha hecho el acompañamiento y hoy decimos que es una realidad, esta es una vía muy importante para el desarrollo de nuestro municipio, la vía que conduce del casco urbano a Paradero Chipalo, donde la transibilidad es inmensa y donde el tema agropecuario se beneficia mucho. Bueno, hasta aquí los podcasts de esta semana. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a nuestros invitados que también nos ayudaron a ilustrar este tema de los plásticos de un solo uso. A las personas que estuvieron conectadas a través de las redes sociales, les ofrezco disculpas que no tuvimos tiempo para emitir los comentarios al aire, pero pues igual pues muy interesante lo que nos escribió, por ejemplo, Marianel Cicamacho, lo que nos escribió Angélica Peña, las participaciones que tuvimos a través de las redes sociales, muchas gracias. Y con ustedes nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana en una nueva emisión de estos podcasts. Que tengan una feliz Semana Santa.